¿Qué números dividen a 78? O sea, lo que es lo mismo decir 78 es divisible por... Bien, por acá vamos a colocar a esos números. El procedimiento aparece en las pantallas finales como divisores de un número. Listo. Ahora aparece también el 39 y finalmente el 78 y listo. Estos son los números. Listo.